... Organizamos una muestra que es una subasta, inaugura hoy que es el 6 de octubre y la subasta va a ser el 9 de octubre en la Casa Vaz, que queda en Esmeralda 978 y parte de lo recaudado es a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos. Yo en el año 87 inventé una técnica propia sobre vidrio y a todo el movimiento lo llamo el Pop o Art porque la gente cuando lo ve dice, oh, sí. Y tengo distintas series, hay una serie esotérica donde hay ovnis, después hay una serie de casino porque en un momento transformé toda una galería en un casino, también tengo una serie de la moda, son distintas series. Yo todo lo que veo trato de hacerlo mejor, lo transformo y bueno, copio mucho las obras maestras y las remasterizo y a veces combino dos o tres obras maestras. La noche estrellada de Van Gogh con el grito de Munch. Después hay otra obra que está en mi libro, que bueno, me hicieron un libro el año pasado de la editorial Mansalva y en el cuarto de Van Gogh puse a la Maja Desnuda de Goya. Yo no estudié pintura, fue solo tres días y no sabía de la obra de Jules Solart y como que innato comencé a hacer obra y siempre me decían que era muy relacionada con la de él. Y después, bueno, sí, avancé en él, después hice mucho de Cándido López, Eisenberg, pero todo lo transformo en mi sistema, sobre vidrio y mucha brillantina, papeles holográficos. A mí me comparan mucho con Warhol. Sí, 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 me gusta muchísimo y acabo de descubrir las obras estas que son de Liechtenstein, que él las tiene en blanco y negro y yo le pongo color y la remasterizo. Sí, pero me siento muy identificado con el pop y me hubiera gustado tener 20 años en los años 60 y vivir en Nueva York. Llegamos un poco a Benito por alguno de los consejeros de la Fundación Banco Alimentos que esta subasta se hace beneficio de la Fundación. La verdad es que es nuestra primera experiencia en una subasta de arte y bueno, y no con cualquiera, sino con Benito, que la verdad que tiene unas obras súper divertidas y para nosotros incursionar en esto es espectacular. Y esta subasta lo que intenta es recaudar fondos para poder seguir llegando a cada vez más gente y bueno, y seguir ayudando y cumpliendo con nuestra misión. Las obras tienen una base y el 10% de lo recaudado durante la subasta va a ir a Banco de Alimentos.